Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. En esta ocasión vamos a hacer posiblemente dos cosas muy importantes, ¿vale? La primera de ellas, vamos a hacer la primera hibridación cultural, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Nos vamos a juntar con los Wang. Bueno, nos vamos a juntar las dos culturas para formar una única, que ya veremos a ver qué propiedades y qué ventajas tendrá cada una. Muy bien, lo segundo que no hemos dado cuenta es que, ¿os acordáis de ese aliado verde que era Borgu, el reino de Borgu, que de hecho le pertenecía a todo esto? Pues se han ido a la mierda, ¿no? Como ya lo veis. Se han ido a la mierda y todavía lo que les queda por irse más a la mierda, ¿vale? Lo que me da más pena es eso, que es que esta mujer, esta mujer era la reina. Éramos unos buenos aliados y demás, tío, y lo ha heredado la hija y no veas cómo se ha ido, ¿no? Bueno, entonces eso me lleva a la segunda cosa que vamos a hacer o vamos a intentar hacer en este capítulo, ¿vale? Y es que nos vamos a tener que meter contra los nuevos Katsina, porque igualmente nosotros queremos estos dos territorios de aquí, ¿vale? Estos dos territorios nos interesan, nos importan. Primero, porque se lo estaríamos quitando al reino de Borgu. El reino de Borgu, que nosotros tenemos todo, todo. También tenemos Shal, Shale y Lesa, todo, vale, no, pero esto puede ser un pequeño problema, ¿no? A lo mejor, porque Borgu, como es de grande. Borgu está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, por lo cual me van a pedir 4, entonces tengo que tener 3. Es que, en el peor de los casos, porque esto si se pierde, bueno, pues lo regalamos. No, venga, va, que sigue, vamos a ir, vamos a intentar, vamos a intentar conquistar de uno en uno un par de territorios más, ¿vale? Y luego, lo más interesante, lo siguiente que podemos hacer es irnos a por alto bono, pero que tiene un aliado muy potente, ¿vale? Muy, muy, muy potente. O ir quitándole ya territorios a estos señores, porque nosotros ya vamos a tener 11.000 soldados, ¿no? 11.000 nos permite, nos permite vacilar a algunos, ¿no? Inclusive, pues eso, a los de Katsina, bajarles un poquito los humos y también bajarle un poquito los humos a los de Unshunting. Bien, chicos, pues sin más preámbulos, no, sin más preámbulos, no, porque también he estado viendo un poquito fuera de cámara esto. Bueno, no es que lo haya visto fuera de cámara, es que en verdad, es que se me ha ido, se ha ido la luz, ¿no? Y entonces todo lo que había hecho, lo he perdido, ¿vale? Pero el caso es que teníamos aquí 5 artefactos que están un poquito como aquel que no quiere la cosa. Vale. Chacatón. Bien, le regalamos a esta la del caballo de palo bonito. La lanza, la lanza, la lanza, el hacha, vale. La lanza, la vamos a reparar. El hacha lo vamos a reforjar, ¿vale? Que reforjar es que posiblemente se vaya a convertir en una cosa que vayamos a poner en la corte. Muy posiblemente. No estoy seguro, pero casi seguro, ¿eh? Destreza más 2, otra cosa que vamos a poner en la corte. Bien. ¿O no? ¿O reforjar? No, es que da otras propiedades. Da otras propiedades, pero quita las anteriores. No, yo pensaba que es que a lo mejor las podríamos poner aquí. Bueno, ahora lo vamos a ver. Yo creo que era así. Y esta la vamos a reparar. Ya está. Nos quedamos así. Y ya más o menos... Bueno, no, más o menos no. Porque ya habíamos empezado lo de la... La hibridación cultural. Vamos a terminar esto. Vale. Esto de aquí que ya se ha terminado. Ponemos a estos aquí en Bori. Todo lo demás va bien. Bien. Vamos a ver si... No me he equivocado. No, no me he equivocado. Vale. Ah, no. Coño. Exhibido. 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 Todo lleno de armas, tío. Mi... Bueno, pues ya está. Cada uno tiene sus beneficios, ¿no? Opinión de los vasallos. Prestigio. Bonifica. Vale. Destreza. Y esto también creo que me daba opinión de vasallos. Opinión de vasallos. Vale. Perfecto. Muy bien. Chicos, entonces vamos a ir a la hibridación. ¿Vale? Vamos a continuar por donde íbamos. Que era tal que así. Y la dábamos aquí. Elegíamos Juan. Formar cultura híbrida. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer, vamos a elegir un nuevo color. A mí me gusta una tonalidad así un poquito más rojita, ¿no? Más que nada, pues, para diferenciarnos un poquito de las otras culturas. ¿Vale? Esta va a ser la roja. ¿Vale? Y después de estar, pues, meditando bastante tiempo, hemos dicho que como nosotros vamos... Nuestra cultura es el Edo, ¿vale? ¿Eda? ¿Eda? Sí. Bueno, la cultura Eda, ¿no? Entonces, me parece, me parece, pues, bueno, pues, evidentemente... Aquí hacen la mezcla de Juan y Eda, que queda feísimo, ¿vale? Que es espantosísima, ¿no? Entonces, habíamos pensado, ¿vale? Algo así como... Bueno, vamos a poner un poquito de Corona Edo. Corona Edo. ¿Os parece mejor? Y Corona Edo, ¿no? Vale, bien. Después, igualitaria o comunal, ¿vale? Hemos visto que la igualitaria, ¿vale? Aceptación de la... De cultural más 35, límite de los vasallos más 10, opinión de la cultura diferente más 5, opinión de la fe diferente más 5, ¿vale? Es bastante más tolerable, ¿vale? La comunal no es tanto, ¿vale? Tiene otros beneficios, pero no es tanto. Aquí, herencia. El ACAM, no. Delta del Níger. ¿Por qué? Porque nosotros somos del herencia delta del Níger, ¿vale? Entonces, vamos a seguir siendo esta, ¿no? Y aparte de los 20 de preferencia, la aceptación cultural, ¿vale? Nuestro idioma, el kawa, por supuesto. Esto no lo vamos a modificar. Y la tradición marcial, que puedan meterse tanto hombres como mujeres, y siendo comandantes, y campeones, y todo, ¿vale? Bien. Listo. No. Listo, no. Tradiciones. Tenemos que elegir 5, ¿vale? Estábamos justo en este momento, justo cuando se había ido la luz, ¿vale? Bien. Se puede reclutar cazadoras del monte como hombres de armas, vale, bien, está muy bien. Límite de suministro más 25%, tamaño de la leva, todo esto es bastante interesante. Se puede elegir 5. Están todos elegidos menos este último, que realmente es el que menos, a lo mejor, me interesa. Venga, ciudades, nivel de fortaleza para la tribu en terreno de la selva, más 1, para castillos en terreno de la selva, más 2, perfecto. Eh, crecimiento del desarrollo en desierto, terreno, más 25, ¿ves? Todo esto es lo que, esto son cosas que a nosotros no interesan. Dilación entre actividades del festín, menos 50%. Los personajes ganan jueguistas famosos más a menudo. Los rasgos jueguistas se consideran prestigiosos. Bien. Todo esto está bastante bien. Y estética. Oh, qué bonito, tío. Se puede elegir hasta esto. A ver, africana, sustrageriana. Eh... Usarán nombres de ambas culturas. A ver. Bueno, esto se está refiriendo... A ver, espérate, en tradiciones no tiene nada, en pilares tampoco tiene nada, en estética sí que tiene un poquito... Un poquito más, ¿vale? Moda africana. Escudo de armas. Usará elementos del escudo de armas de ambas culturas. Africano, africano, nombres, vale, pues ya está. Sí, más o menos, más o menos. Escudo de armas también, ambas, ¿vale? Ya está. Mi familia cercana se convertirá. Once vasallos de doce se convertirán. Mostramos los vasallos y nos van a mostrar cuál es que sí y cuál es que no. Este, no sé por qué, no quiere, ¿vale? Pues bueno, será su problema, no el nuestro, ¿vale? Y vamos a ello, chicos. Entonces vamos a tener el beneficio de que vamos a sacar automáticamente el banul, ¿vale? Vale, pues muy bien. Venga, hacemos la formación cultural híbrida. Y la hibridación coronaeros. Bueno, muy bien. Tiene tiempo que se han adoptado e integrado varios atributos de la WAN para satisfacer las necesidades de su nueva sociedad. Ahora que la nación coronaedo se fija en mí para que le guíe en el momento de sentar las bases para nuestro futuro compartido. Vale, perfecto. Culturación. Muy bien, chicos. Entonces vamos a... Estamos aquí paraditos. Muy bien. Y vamos a ver lo del tema de... Por ejemplo, vamos a coger a nuestro hombre este que se dedica a hacer las culturas, ¿vale? Y vemos que todo es una mierda, ¿no? Porque esto, ¿qué es? Esto es una mierda. A ver, ¿qué te pasa? Cultura Eda, pero... Vamos a ver. Coronaedo, vale. Entonces, toda la roja... Bah, pues tío, pues sí. Muy lejos, muy lejos de haberlo... ¡Ay, Dios mío! Bueno... Yo qué sé, tío. Yo me esperaba otra cosa totalmente distinta. Me esperaba que todo lo que ya estuviese mío... Es que fijaros, tío. Es que esto... Al 100%. El condado cambia de cultura a Coronaedo. Ya. Al 100%, ya. En tres años. Pero eso es lo que yo no quiero, ¿no? Lo que yo no quiero es que se convierta. Lo que yo quiero es que ya se hubiese convertido todo, tío. Todo. Todo. ¿Qué fi? Pero si que fi no me pertenece. ¿No? ¿Qué fi la regalamos, no? ¿Hemos...? ¿Qué fi la hemos heredado? Eso es un problema. A ver. Reino, ¿ves? El reino de... No, 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 no. Esto lo tenemos que volver a regalar. Pero, hombre. Pero bueno. Vamos a ver. Esto, ¿quién lo tiene ahora? Esto, ¿a quién le pertenece esto? A esta. Igala, ¿no? Jope, tío. Esto es un montón de follones, ¿eh? Yo, yo esto no me lo esperaba. Esto de la... Esto de la hibridación cultural no era lo que yo quería hacer, ¿vale? Es que yo pensaba... Yo pensaba... Es que... Vamos a ver. ¿Cómo yo me explico? ¿Cómo yo explico esto, tío? A ver. Me da mucho coraje porque realmente, mucho más lejos de que el DLC ayude a solucionar todos estos problemas, lo que está haciendo es empeorarlos mucho más. Porque, al final de cuentas, lo que yo estoy haciendo, que es promover mi cultura, y mi cultura, lo que yo quiero es que se expanda por todo el mundo, lo que estoy haciendo, muy lejos de conseguirlo, es joderla aún más. Siete años, dice encima, tío. Joder, tío. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy triste, tío. Muy triste. Al igual que esto de la reforma de la fe, pues hombre, pues debería de estar todo bajo la misma fe, tío. ¿Qué voy a decir yo, no? Bueno, pues ya por lo menos, ya por lo menos vosotros sabéis que eso de hacer culturas híbridas es igual a pedo, ¿vale? ¿No? O por lo menos yo todavía la mecánica esta no la entiendo. Otra una cosa es que, por ejemplo, que diga, pues bueno, pues ya está, pues... Pues es que hemos unido las dos fe, pero igualmente, vale, lo que habremos conseguido es que estos no se lleven tan mal, tan mal con... Una fascina... Una nueva fascinación. A ver, sí. Vamos a ver, vamos a ver, a meternos por aquí. Vale. No, si es que ni siquiera, si es que ni siquiera te puedo decir yo que... Es que ni siquiera puedo decir, pues mira, hemos conseguido los Banu, ¿sabes? Que por lo menos algo es algo, ¿no? No, es que tampoco, tampoco me sirve eso de consuelo. Es que no me sirve nada de consuelo, en verdad, tío. No me sirve nada de consuelo, nada. Vale, pues nada, chicos. Ha sido... ¿Qué nos costaría? Es que luego... No me ha gustado, tío. Que no me ha gustado. No me ha gustado nada. No le veo tanto beneficio. A no ser que ahora... Empiecen a cambiar todo, la cultura, ¿vale? Me quedaré... Me quedaré por un tiempo. Y cuando recibo para visitar su castillo. Vale. Pues vamos, porque a estrés no queremos perder. Pues mira, pues qué mierda. No hemos perdido mil de prestigio porque sí, ¿no? Una biblioteca con libros apilados por las esquinas, un proyecto de construcción sin terminar, incluido un comedor entero y un cofre de oro justo en medio. La residencia está hecha un desastre. Voy a ordenar estos libros, tío. Venga. Qué rabia, tío. Qué rabia. No me lo esperaba esto para nada, ¿eh? No me lo esperaba para nada. No me lo esperaba para nada. Perdemos. Perdemos y ganamos el udito, ¿vale? Pues venga. Ay. Oye, una decepción, ¿eh? Una decepción esto de la culturación híbrida. Bueno. Venga. ¿Qué follón tienen estos liados? ¿Verdad que sí? Esto ya nos llevamos un poquito mejor. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a solucionar esto, ¿no? Es que el de Gephi... Es que ya te digo. Es que estos de Gephi... Que no sé por qué, por qué. Es que lo han conquistado. Muy posiblemente lo hayan conquistado. Tío, de verdad que me siento como el puto... Como el puto culo, tío. Por haber hecho esa pérdida de tiempo tan grandísima, tío. Que se convierta a tu fe. De orisha a orisha antiguo. Vale. A ver. Todo esto sí se puede hacer. Por lo cual, guay. El tema está en que yo, por ejemplo, quiero conceder... Ya no será tu vasalla. No. Lo que yo quiero es que uno de tus territorios... ¿Vale? Es que quiero librarme de Gephi, ¿vale? Revocar título. A ver. Miertis. Tío, es que encima es que voy a caerle mal a la peña, ¿no? Es que no podemos hacer eso, tío. Pero es que lo que pasa es que ya con la edad que tengo tenemos 52. Es que no podemos esperar demasiado, ¿eh? No podemos esperar demasiado. De verdad, se me retorce el estómago con lo del tema de la cultura. Ay, Dios mío. A ver. ¿Qué más podemos hacer? Es que me interesa quitar esta, tío. ¿Por qué? ¿Por qué mi vasalla ha tenido que tocar los huevos de esta manera, tío? A ver. Joder. Es que mi vasalla es jefe de espías, tío. Para enfadarla. ¿Cómo? Para enfadarla, macho. A ver. Ay, Dios mío, tío. A ver. Exigimos la conversión. Eso podría ser. Tenemos que encontrar un secreto. Pero es que, claro. ¿Cómo vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a hacer un secreto con mi jefa de espías a mi jefa de espías, tío? Como... No lo veo yo, ¿eh? No lo veo yo. Vamos por lo menos a convertirla. ¿Quién más? A ver. Esta orilla antigua. ¿Qué pasa de todo esto? A ver. A ver. Esto no es mío, ¿vale? Entonces, esto da igual. Orilla esta... ¿Por qué está...? ¿Por qué...? Está aquí. Todo esto se está como convirtiendo, a lo mejor. Me estoy liando, tío. A ver. Sí, me estoy liando yo solo. A ver. A ver. Ya, ya. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. A ver. Esto de aquí, vale. Esto es orilla antiguo, vale. Y todo lo que tenemos por aquí. Por hoyo, ¿vale? A ver. Hoyo. Tenemos que decirle a este payo que... ¿Eh? ¿Dónde está? A ver. Conceder título, revocar, no sé qué, no sé cuánto. Porque, a ver. Este tío tiene que ser... Es orilla, ¿vale? ¿Y por qué no remueves tu fe por aquí? ¿Sabes? Que no es orilla antiguo, no. Este... También. Esta también. Pero, a ver. No me estás diciendo que todo esto es orilla antiguo, tío. O yo me estoy liando, tío. El azul es orilla antiguo. Y lo rosita es orilla nuevo, vale. Perfecto. Y por qué... A ver. Si aquí... Oyo. Te odio. A ver, esto de aquí. Orilla antiguo, vale. Cogemos. Exigir conversión. Vamos a dejar un poquito que el tiempo corra. Bendito sea. Vale. Ahora ya se supone... Ya se supone que nada, tío. Aquí esto sigue mal. Y aquí ha muerto alguien, tío. Aquí. 12, 17. 17. Control. Qué fino. Dios. Venga. 20 meses. Chicos, entonces... No lo entiendo yo esto. A ver. Si esta tipa... Esta tipa es... Ya es orilla. Nada, tío. Que no merece... No, es que no merece la pena nada, tío. Entonces... Tenemos que jugar... Como estábamos haciéndolo al... Al Crusader King 3. Al Crusader King 3. Normal y corriente. Entonces tenemos que ir poco a poco... Cambiándolo absolutamente todo. Y punto. Ya está. Y a todas estas mierdas, tío. Habrá que encontrarle secretos. Vale. Que entonces vamos a elegir... Pues a nuestra... Jefe de espía. Y vamos a... Eh... Encontrar secretos. Vale. Sobre ti misma. Ay. ¿Dónde estabas? Era... No se puede ordenar... A un jefe de espía... Descubrir secretos... En su propia corte. Lógicamente. Lógicamente. Eso sí está bien hecho. Pero es que me tocan los huevos, tío. Por lo cual... A ver. Tengo la penalización de... Es que tengo... 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 Tengo que hacer algo, tío. Tengo que hacer algo. Contra la moda, tío. Yo... Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Revocar títulos. El de Kefi, en todo caso. No lo sé, tío. No tengo ni idea, tío. Es que aparte es que todos los territorios que yo tengo es que no están aquí. Es que ni siquiera este es mío, ¿no? Nada. Ala. Revocamos títulos. No he visto el porcentaje, pero supongo que sí, ¿no? Ahora le caemos muy mal. Tenemos el límite del dominio, ya. Pero... A Kefi... Vale. Vale. Se lo otorgamos a alguien que no tenga ningún tipo de vasallo, ni nada de nada. Conceder a... A... Wow. ¿Usted? Segundo. Esto tú no perteneces, tú no tienes, porque dice campeón, hija, tío, campeón. Campeón, campeón, pero... ¿dónde están aquí los vasallos? A ver. Conceder un noble de la cultura Coronaedos. ¡Oh, oh! ¡No! Aquí se lo hemos dado, tío. Dime que es una chica independiente, tío. Dime que es una chica independiente que no tiene más títulos. Vale, vale, vale. Bien. Y ahora... Conceder independencia. Ala. Chao. Ya no lo es nuestro. Y vosotros meteros la mano en la... En la... En la... En la bolligi, ¿vale? A ver. Tenemos ahora un problema más... Más gozo todavía, ¿vale? A nuestra... A nuestra jefe de espías les caemos como el orto, ¿vale? Entonces tenemos que hacer por llevarnos muy, 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 muy bien con ella, ¿vale? Es que eso le ha sentado muy mal ya, pero es que no podíamos hacer otra cosa. Y es más, a todos nuestros vasallos también le ha sentado bastante mal. Por lo cual, eh... Vamos a tener tirano. Vale, vale. Poco a poco vamos a ir quitando cositas. Pero es que no podíamos hacer otra cosa, ¿vale? Y esto... Pues bueno, pues seguimos diciendo que lo del tema de la hibridación... Caca malaca, tío. No ha servido para nada, tío. Para nada, ¿eh? Es más, todo ha sido perder tiempo, ¿no? Porque ya lo teníamos casi todo más o menos controlado, todo por esa zona. Y ahora hemos vuelto para atrás, como los cangrejos, tío. ¿Qué os parece? A mí me parece... A mí me parece que hemos perdido mucho tiempo. Porque esto lo podríamos haber hecho mucho antes. Y al final no lo vamos a poder hacer. Y aparte, si yo supiera que, por ejemplo, le pasa lo mismo que al control... Que al final, poco a poco, pues... Todas se van volviendo de mi propia cultura. Que puede ser, ¿no? Vamos a ver, a ver. Este hombre es del Corona E2, ¿no? Ay, qué casualidad, hombre. Esto también. Alto Bono, venga, vamos. A ver. Corona E2. Pero bueno. Bueno, a ver. A ver, es Bono en sí, ¿no? Es Bono... Cultura Akan, ¿vale? ¿Akan? Vale, sí. Puede ser. Vale, y entonces... Este condado no es de mi cultura, ¿vale? Y, por ejemplo... Este, que es Juan... El condado no es de tu cultura. Pero, sin embargo, es la hibridación. Es que esto, de verdad, a mí me tiene muy harto, tío, esto. Se supone que tendríamos que tener una aceptación bastante buena, tío. Aceptación del 99%, ya. Aceptación del 99%, pero... 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 Nada. Que no, no. Es que no me interesa, tío. No sirve para nada, tío, esto. Es que vaya follón. Vaya follón que hemos liado, tío. Es que lo teníamos... Todo esto... Todo esto lo teníamos, verde, tío. Todo esto. Que esto ya era nuestro. Y ahora tenemos que ir empezando poco a poco. Y no tenemos tiempo, tío. Porque, en verdad, queremos... Yo ya quería que Nupe... Yo quería que ya... Que Nupe... Ya fuera ganando, a lo mejor, desarrollo. Porque, ¿cuánto desarrollo está ganando...? Está ganando 0,2. Por vecinos. Que es que ni siquiera sé a lo que se refiere con eso, ¿sabes? Corona de 2 más 10%, yo qué sé, tío. No sé. No me convence aquí nada, tío. Vamos a seguir haciéndolo, pero en vez de avanzar... Lo que hemos hecho ha sido retroceder. ¡Bien! ¡Bien! Sigámonos llevándonos bien. Chicos, poco a poco. Poco a poco. Es que... De verdad, que me ha... Me ha dejado... Me ha dejado planchado, tío. Me ha dejado total y completamente planchado. Es que... Es que aparte... Es que yo, que tenía pensado... Aparte de... Quería conquistar un territorio más o dos. Y si es que... Me lo ponen... Me lo han puesto hasta más complicado, tío. Me lo han puesto hasta más complicado, tío. Una facción... En contra mía. Bueno, ya está. ¿Qué hacemos? Debido a todo lo que ha pasado... Vamos a... Vamos a seguir. Vamos a seguir por donde íbamos, ¿vale? Entonces, lo que yo ya no sé... Vamos a parar un poquito el juego. Lo del tema de los reinos. Esto está a punto de caer, ¿vale? Por lo cual, no sé si caerá en desgracia. Porque el reino en sí de Borgú... Lo tenemos nosotros ocupado... Dos territorios. Tres territorios. Tres. De... Uno, dos, tres más. Que no tenemos conquistados. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco y seis. Tenemos tres, ¿no? No, tres. Sí, tres. Tenemos tres. Pues podemos hacernos con... Otro más. Porque son... Tres, cuatro, cinco, seis... Siete, ocho y nueve. Nueve. Nueve, pues son... Cuatro. Me puedo quedar con cuatro. Y tengo uno, dos, tres. Me puedo quedar con uno más. Antes de... Eh... Tener... Digamos que lo suficiente... Suficiente poder como para poder elegir esto. Vale. Entonces, no nos lo vamos a pensar. Nosotros tenemos once mil soldados. Y... Y podemos. Podemos contra ellos, ¿vale? Nos vamos a hacer con... Salvalú. Declaramos la guerra. Mis derechos, posiblemente. A ver. Sodaque. 156. Y después conquistar un condado. Sabalú. Que esto es lo que yo quiero. 75. Me cuesta menos. Así que... Adelante. Re... Reclutamos por aquí las... Bien. Vamos a ir primero a por esto de aquí. Y el resto... Que no sé si ellos tenían aliados, ¿eh? Aliados sí, pero son de su propio territorio. Así que... Eh... Creo que... Si somos... Si somos buenos. ¿Vale? Si somos bastante y lo suficientemente buenos. Vamos a hacer una cosa. Tenemos... 5.000... Y 5.000. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo. Vamos a dejar que corre el tiempo. Aquí como van a estar protegidos. Que estos vayan conquistando el territorio. Que eso nos va a dar bastantes puntos. A ver. Erudición. Eh... Ataque de nervios. Venga. Ataque de nervios. Después. Estímulo medio. Estímulo... Un estímulo medio. Lo bueno es que este personaje se supone que nos debería de durar más años. Ya lo veremos. A ver si es verdad. A ver si bajan por aquí. Si. Tienen pinta de que quieren morir. Si es posible. Si es posible que quieran morir. Van a morir. Vamos. De hecho. Bien. Vale. Hemos hecho bastante daño. Bastante sangre. Vamos a mandar... No. Va a ser solamente uno. Espérate. Uno de estos. Vaya, hombre. Que territorio más mierdoso, ¿no? Aquí. Ah... Pero aquí también van a perder. Tacata, tacata. Esto es nuestro. Esto es nuestro. Que por aquí... Tacata, bien. Hasta aquí bien. Venga. Vamos a mandarlo aquí a la capital. Para que vayan cogiendo fuerzas. Y estos dos. Me interesa. Que vayan rápidamente. A por la capital suya. Porque yo creo que con 2.600... Yo creo que... No van a intentar... Es que se han quedado... Se han quedado muy mermados, ¿vale? Hemos capturado hombres suyos. Alianza... Espérate. Alianza expirada. Porque... ¡Uy! Un... A ver. Ha muerto... Ha muerto el de gana. Vale, 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 vale. Alianza formada. Alianza formada con duque de Sila. Porque ahora es gobernante. ¿Este quién es? A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Vale, gana se ha ido a la mierda, ¿no? Espérate. Ah, no. No se ha ido a la mierda, ¿no? Gana no se ha ido a la mierda, tío. No me lo puedo creer. ¿No se ha dividido su reino, tío? No se ha dividido en... En Mali, tío. Por ejemplo. No, sigue... Sigue estando por aquí, tío. Qué duros son, ¿eh? Esto es lo de... Vale, vale. Bien, 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 bien. Hombre, lo malo es que ahora mismo no somos aliados. Pero bueno, es que ahora mismo tenemos poder para... Para no tener que serlo. A lo mejor, quién sabe. A lo mejor tendríamos que aprovechar una peleilla, ¿sabes? Contra ellos, para ir quitándole un poquillo de territorio. Por lo menos esto de aquí... Es que, tío, que se han metido hasta aquí abajo, tío. Es que están bordeándonos, casi, casi. Es que gana es enorme, tío. Gana es enorme. Gana es enorme, tío. Lo tiene todo muy bien puesto, ¿eh? A ver, ¿dónde me están intentando asediar? Por aquí, ¿no? Bueno. Vamos a enviar a estos. Nosotros aquí, a su capital. Va a ser una batalla un poquito igualada, ¿no? Posiblemente no. Mejor defensa en colinas, edificios defensivos porque estamos defendiendo en nuestro propio territorio. Nada, huyen, 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 huyen. Hacen bien. Pues así no estamos bajo asedia. De hecho, si intentáramos atacarles a ellos ahí... Ah, bueno, pues sí, pues podríamos. Pero sería más igualada la batalla. Espérate, espérate. No, no, ya está, ya nada. ¿Cuánto falta? A ver. Vaya, hombre. Un campeón mutilado. Vamos a irnos... Victoria. Una dura batalla para... Una batalla bastante fea, bastante fea, la que hemos vivido. Venga, vámonos otra vez aquí o aquí. Venga, aquí, 3000. Aquí, venga. Vuelve otra vez ahí. Esto ya está ganado. 326. Ayupi. Vamos a irnos a por otro territorio suyo. Esto ya también está ganado. Entonces vamos a dividirlos para que no tengan tanta penalización. Aquí. Y aquí. Tarea finalizada. Promover la cultura. Más te vale, cabrón. Que sigas corriendo como, 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 como. Ahora de repente... No, es que era este el único que me estaba dando un pelín por culo. Venga, vamos a irnos a Benin. Control. El control, ¿cómo vamos? Igbo. Panda. Está todo bastante bien controlado, ¿eh? Está todo bastante bien. 10 meses. 15 meses. 2 años. Venga, o panda. Y la religión. Guay. Van a ir a por esto, posiblemente. Pero igualmente aquí estamos bastante. A ver. Ah, no, pero esto no es de su... Ah, no, 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 no. No es de su territorio. Ah, yo pensaba que sí. Ah, yo pensaba que sí. Nada, 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 nada. Entonces, nada. No hemos dicho nada. Entonces, nos vamos directamente aquí. ¿Qué yo pensaba? Yo pensaba que tenían más territorio. ¿Y qué va? Ah, no, vale, vale, vale. Y acá. Venga. Esto no será una batalla mía, ¿no? Van a volver a intentar conquistar su capital. Espérate. Lo va a intentar, ¿no? Por lo menos. Sí, yo creo que sí. Lo va a intentar y lo va a conseguir. Pero si, por ejemplo, con estos... Mmm... 2800. Venga, vamos a ir a por ello. Posiblemente se lo piense el dos veces. ¿Están? A ver. Vamos a quedarnos... Espérate, 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 espérate. Esto es una buena zona. Esta es una buena zona. Quédate aquí. No te vayas a quedar ahí. Espérate. Porque están intentando... Eh... Hacer daño por aquí. No, pues vete, vete, vete. No sé, no sé a dónde. A dónde te voy a mandar. Quédate a ver dónde hay territorio suficiente como para... Aquí. Venga, pues vete aquí. Van a ir a por... Van a ir a por ellos, posiblemente. No lo sé. Vamos a verlo. Sí. Vale. Vamos a mandarle refuerzo. Paramos. Un canciller que se me ha muerto. Vale. Pues de 9, que es el mejor, a 18. Pues ya verás todo. Asuntos. Y esto también se está conquistando. Asuntos diplomáticos. No, esta tía, esta tía... Bueno, sí, también. Asuntos diplomáticos. También tiene asuntos diplomáticos bastante buenos. Vale, ahí. Nos llevamos bien con ella. Bien. Igualmente ya nos llevamos bastante bien con... Con esta vasalla. Vamos a llevarnos bien con este ahora. Venga. Ahora con este. Esto ha sido un duro golpe. Vamos a coger a estos. Y... ¿Dónde no lo llevamos? Esto no merece la pena aquí. Aquí sí. Y estos de aquí, que son los siguientes que están más débiles. ¿A dónde? Aquí. O aquí. Y ya con esto ganamos, ¿vale? Con esta conquista. Vale, ya. Y con antes. Vale, pero vamos a hacer ya... A ver si conseguimos un poquito de dinero. Vale, 23. Perfecto. Ah, y no hemos hecho también con un arma. Vale, perfecto. Venga, va. Imponemos exigencia. Ellos se rinden. Disolvemos todos los ejércitos. Ahora tenemos ex... Exceso. Exceso, exceso, exceso. Sí, pero... Lo bueno es que tenemos aquí a nuestra hija. ¡Va! ¡Ostras! 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 Esto se nos había ido un poquito de madre, ¿eh? Espérate. A ver, vamos a concederle títulos, ¿vale? Le vamos a dar también este nuevo territorio. ¿Vale? A mi hija. A ver. Así tiene varios territorios. Vale, a ver. Tiene mi nieta, mi nieto, que es que han muerto los dos, tío, por circunstancias misteriosas, por circunstancias misteriosas. Y luego tengo otros dos nietos de cuatro y de cero años. Vale, pues a estos dos los vamos a estudiar. Ofrecer la tutela, yo, como yo, con ver... Ay, ¿por qué no? ¡Ostras! ¡Ostras! No es la primera vez que me pasa, pero claro, es normal. ¡Madre mía, tío! Pues nada. No aceptará. No van a aceptar, tío. Pero lo que me da más coraje es que están floreciendo en otro tipo de... En otra cultura y demás, ¿eh? Eso no me mola a mí nada. A ver, tenemos vestiduras. Ah, pues mira, qué bien. Fertilidad más 10%, mierda. Prestigio más 12%. Vale, bien. Y tiranía alma, bueno, vale, lo aceptamos. Lo aceptamos, ¿vale? Y hay que repararlo, ¿vale? Pues lo reparamos. Porque esto de reforjar... Duración del reinado corto menos cuatro... Esto me ha gustado más, ¿eh? Esto me ha gustado más. Porque ¿qué es lo que me quita a mí? La fertilidad. Sí, 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 sí. Reforjar, reforjar. Espérate, reforjar, ¿no? Me he equivoqué. Me he equivoqué, tío. Me he equivocado mucho. Pero bueno, ya está. Es que me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. A ver, prisioneros. Darme dinero para ellos, ¿vale? Darme dinero para ellos. Darme dinero para ellos. Este de aquí dice que me va a pagar 25. Vale. Seguimos. Vale. Esta de aquí me va a dar menos de 10. Esto va a ser nada. Esto está 25. Ah, pues sí. ¿Y esta por qué no me va a dar 10? Bueno. Este nada. Y este menos. Exigir conversión, quizá. ¿Y ejecutar? No. Ejecutar, no. Pero exigir conversión, sí. Exigir conversión. Negociar. Oye, pues tenemos aquí una pasta, ¿eh? Ahora mismo. Vale. Esta es la del dinero que poco a poco, yo creo. Y esta. Vamos a ver. Exigir conversión también. Porque no tiene nada. Venga, negociar liberación. Y esto, 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 ¿qué es? A ver. Creo que he descubierto el motivo de por qué unos días hay menos ratas que otros. Proclama alegremente mi vasallo Nana Juan II, mientras se aparta para mostrar a un sirviente que lleva un gato muy disgustado. Se retuerce en el intento de librarse de los brazos arañados del sirviente, mientras maúlla de un modo bastante atrayente. Diría que es un excelente cazador de ratas. De hecho, estaba en medio de un combate con una bien gorda cuando lo encontramos. ¿Qué me decís? ¿Debemos adoptar a este gato? Sí. Aumentar el control. Vale. Esto también se ha quitado ya. Bien. 12 meses para ir vos. Pues venga. 12 meses para ir vos. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Venga. Vamos a ver qué podemos construir en nuestro precioso territorio. Yo diría... Hay 400. ¡Hombre! Vamos a esperar a los 400, ¿eh? Y de mientras, espérate. Vamos a ver si podemos un festín. Perdemos estrés y aumentamos la opinión de los vasallos. Y así perdemos un poquito de dinero, que también está muy bien. Bien. Tomar concubina, nada. Vale, bien. A ver, ¿cómo se va a llamar el gato, tío? Sombra, tío. Se va a llamar sombra. Consigo un anzuelo. Bien. Y ahora ya no me hace falta. Pero que sí, que sí, que sí. Que está muy bien. Que está muy bien. Que tengo un anzuelo sobre mi jefe de espías, coño. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que lo tengo. Vale. Ahora. Ganándole el anzuelo. Vale. Perfecto. Pierdo 90. Vale. Todo invitado. Ganas. Lucho. Lucho contra la sed. Vale. Lo paramos. Bien. Ahora, estos de aquí. Estos de aquí. Ya han conquistado Keflin, ¿no? Keflin la han conquistado al final. Es lógico. Es normal que haya pasado eso. Lo que no veo normal es que... Guau. Gana, tío. Se haya perdido entre mis... A ver. Es estéril encima, tío. Encima. Esto... Esto va a recaer. Esto está muy mal, ¿eh? Esto es este... Esta familia... Esta familia está un poquito desestructurada, ¿eh? Esto está un poquito roto. En cuanto... Pues, hombre. Pues, teniendo en cuenta que ya... Esto... Esto antes le pertenecía a Gana. Y ya no le pertenece a Gana. Esto... ¿A quién le pertenece ahora? ¿Son independentistas, quizás? No... No son independentistas, tío. Pero a los de hoyos lo quieren. Sí. Y vamos a ganar, ¿eh? Posiblemente. Sí. Mola. Está bien. Pero el problema es que esto le va a pertenecer al reino de Borgu. Y ya hemos conquistado un territorio. Y Borgu... ¿Ha desaparecido del todo o no? Juerguista ansioso. A ver. Esto es bueno. Diplomacia, intriga y más... 6,3... 6,7. A ver. Bien. Se ha disuelto una facción. Y esto... Ya. El reino. El reino. Espérate. Esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿eh? Esto de aquí... ¿Es el reino de Gur? No. Gur, no. Yo. Dice... 5 condados de Yure 4, ¿vale? Pero sí, es que estamos yendo por el quinto, ¿vale? Entonces, posiblemente tengamos que regalar... Sabaldu lo vamos a tener que regalar, ¿eh? Al final, con tanto esfuerzo que nos ha costado. No ha servido para nada. Es que tenemos que centrarnos más bien aquí abajo. Aquí es donde nosotros tenemos que centrar un poquito las batallas. Y es que es lo que pasa, que es que realmente estos son los de alto bono y ellos mismos. Podríamos perfectamente quitarle un buen pedazo, ¿vale? A ver si podría... Ah, y encima por guerra santa. Esto podría... Hasta que la muerte no se para. Oh, tío. Mi mujer ha muerto, tío. Mi querida... Puede que no te amase, pero lamento tu fallecimiento. Mira, yo creo que sí la amabas, tío. A ver. Para, 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 para el juego. Para, a ver. Esa de ahí arriba, no. Esa de ahí intermedia, no. Esta de aquí abajo, sí. Esta sí que me interesaría a mí, ¿eh? Esto de aquí... Quitarle este pedazo, sí que me interesaría a mí. Esto sí que me interesaría a mí, a lo mejor. Es que sería un buen pedazo el que le estuviéramos quitando, ¿eh? Lo malo es eso, que es que no tenemos un control tan... Que no me gusta el control que tenemos nosotros, tío. Porque es que es todo súper mega descompensado. Está todo tan, tan súper mega descompensado. El control, a lo mejor, no tanto. El control, sí es verdad que lo llevo un poquito mejor. Pero lo que viene siendo, en tema de religión... En tema de religión y demás, es que... Bueno, los orillas antiguos no me están dando demasiados problemas tampoco, pero... Que no, que no. Que no me... Es que no me interesa, tío. A ver. Límite. Vale. Mi mujer es que me estaba dando bastante... Me estaba dando bastante... Vale. Tenemos que elegir a una mujer a la cual nos dé una posible alianza. A ver. Esta es una alianza... Con una mujer que tiene 13 de administración. No está mal. Y esta tampoco está nada mal. Pero bueno. Y esta tampoco. 16. 12. Está muy bien. Está muy bien. Esta donde... Esta donde... Pero lo que me estás contando, ¿no? No, no. Ah, no. A ver. La alianza sería con... A ver. Sería con ella, que es la madre. Ah, es la madre. Vale. Oh. 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 Pues te ha salido una hija que es jadeante y es feucha, ¿eh? Y tenéis pocos soldados. Bueno, pero es que tampoco te quiero a ti por los soldados, ¿eh? No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Esta, esta, esta mujer, esta mujer es repulla. A ver, una, una cosita más... Venga, esta. Venga, esta. Venga, va. Yo pierdo 300, ¿no? O va, consigue menos 300. No, tampoco, tampoco busco eso, ¿eh? Tampoco busco perder tanto. Esto sería una alianza. Vale. Con una mujer que tiene bastante también, sí, vale. Vale. Creo que sí. Ahora, cuando ella acepte, a ver, a lo mejor aumentamos a 7, quién sabe. A ver. Automáticamente aumentaremos a 7. No, a 8 directamente, vale. Muy bien. Y esto es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la... Ayudar al gobernante? 8 de 7, ¿no? Vale. Entonces la teníamos puesta aquí en gestionar del señorío, vale. Que teníamos ahí 8 de 8. Bien, 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 bien. Se ha disuelto una facción en contra de la mía. Muy bien. Y cómo vamos con el tema de los hijos, tío. De las sucesiones. Perdemos dos títulos. Que son dos ducados. Que no sé por qué ella se va a llevar uno de los fuertes, ¿no? Bueno, ella se lleva la parte antigua. La parte antigua del reino potente que estaba aquí. Se lo lleva a ella. No está mal. No está mal, no está mal. Tampoco está mal. Nada mal. Vale. Ahora ya sé que tenemos prestigio, ¿eh? Para poder hacer de nupe un lugar un poquito más bonito. Para mejorar, esto. Los impuestos, las levas, las guarniciones, tamaño, tacataca, tacataca. Esto es muy interesante. Después, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más tierras tenemos nosotros que nos pertenecen a nosotros por legítimo derecho? ¿Esto no es nuestro? Sí, esto sí es nuestro. ¿Por qué no me... Esto es nuestro. Vale. O esto no es nuestro. A ver, esto sí que lo podemos... ¡Ay, pues, ojo! Este está... Este está en cinco, ¿eh? Este está en cinco. Lo único malo es que dice por vecinos más 0,1. Y este en verdad tiene más 0,2. Pero... Pero... No, no. Ya es 0,3. ¡Ojo! Está a punto. Está. Es que está a punto de subir a cuatro. Y este es cinco, tío. Bueno. No está mal tampoco. No está nada mal. A ver, ¿a este de aquí podemos subir a lo mejor esto? No, dice que no. Pero lo que sí podemos subir dice que es... Casas con... Más 100 levas, más crecimiento del control, más prestigio. El titular de esta posesión, más prestigio. Vale. No está nada mal. Venga. ¡Hala! Listo. No hemos quedado otra vez tiesos de prestigio, ¿vale? Cultura, tacatá. Hecho. Vale. Lo de la fe. Lo de la fe, ¿dónde la vamos a poner? Es que me interesará a lo mejor poner... Vamos a ir otra vez poco a poco. Venga, va. Vamos a ir a por esto. ¿Por qué pone? A ver. Origen antigua, reencarnación, menos... Menos cero, cero. Vale, yo qué sé. Aquí, en Nicala. ¡Hala! ¿Cómo vamos con el estrés? Vamos bien, 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 bien. Chicos. Vamos a otorgar nuestro don de saludable. ¿Qué? ¿Cómo va nuestro personaje para ser así, en plan... Un viejote. Eh... Salud normal. Ya no sufre de malnutrición. Guay. Vale, bien, 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 bien. Te encuentras bien. Fuentes, gato, cazarratas, moderado, saludable, constituido. Vale. Ya está. Sí, que estoy bien. Estoy guay, estoy guay. Me siento guay. Me siento muy guay. Vale, bien. Chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis que hemos tenido... Un pronto un poco feo, ¿sabes? Porque realmente lo del tema de la cultura me esperaba que se fuera a unir y todo fuera de un mismo color. Y me he llevado una sorpresa, bueno. Así que poco a poco estamos conquistando civilmente, se podría decir, tanto la cultura como la religión. Bueno, tenemos luego que tener muchísimo cuidado porque vamos a tener que regalar este territorio que lo acabamos de ganar. Lo tendremos que regalar. Sí, este vasallo que... Este vasallo, este vasallo... Este vasallo ya se le puede hacer un pequeño regalillo, ¿no? Sí. Vale, que le empiece a caer un pelín mejor. Porque que él sepa, que él sepa que... Que se me está... Como... Que se ha olvidado... Ah, ojo, cuidado. Es que se han casado dos vasallos fuertes, ¿eh? Qué fuerte esto me parece. Se han casado dos vasallos fuertes. Eso puede ser un futuro problema. Venga, vamos a empezar a llevarnos mejor con esta persona. ¿Vale? Porque luego posiblemente... Retraer... Conceder títulos. Revocar títulos. Otorgar vasallo. Retraer vasallo. Detener guerra de vasallos, ¿no? Si yo, por ejemplo, te digo a ti que me tienes que dar... Eh... Por ejemplo... Este no me interesa tampoco. Este tan... Este no lo sé. Este no sé si pertenece a Yuppe. Pero si no, revocar títulos. El gran cacicazo de Hoyo. Cacicazo de Benin. No sé. Tiene algo. Bueno. Ya está. Poco a poco, poco a poco lo vamos a ir viendo. Chicos, hasta luego y hasta más ver. Chao.